etc. Y por toda la tramitología que deba de realizar cualquier ente público para la realización de obra pública. Esto se entiende en forma natural, porque se trata de obra que viene a beneficiar a una colectividad. En este caso, no se contaba con los permisos correspondientes. La autoridad municipal inmediatamente cuando se enteró del asunto, requirió la realización de los trámites correspondientes y en estos momentos la dirección se encuentra tramitando los permisos correspondientes para la realización de la obra. Pero no se ha suspendido en lo absoluto ninguna obra. Estamos en permanente comunicación con las autoridades del gobierno del Estado que están realizando esta importantísima obra que va a servir a mucha gente, no solo de la colonia de San Antonio, sino de otras partes de la ciudad. Y esperemos que en esta semana estamos enterados de que hay una mesa que está celebrando reuniones periódicamente para tratar de llegar a una solución que permita que se pueda construir el CAM en los términos planteos por el gobierno del Estado y ver si resulta posible el rescate de los espacios públicos que se encuentran en nuestro gobierno del Estado. ¿Pero nada más las obras públicas no requieren permiso? No, sí requieren permiso. Ahí está la confusión. Sí requieren permiso, pero no se cobra. Entonces muchos han entendido la tasa cero como no necesidad de sacarlo. Pero lo tienes que sacarlo porque